Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En los próximos dos años, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevarán la luz del conocimiento que iluminará la vida de miles de estudiantes que tomaban clases en escuelas sin energía eléctrica. Las dependencias firmaron un acuerdo para electrificar 1.900 escuelas públicas de educación básica y 6.700 centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Para ello se invertirán 1.800 millones de pesos entre 2014 y 2015. Vamos a escuchar parte de este proyecto. Cerca del 5% de los inmuebles destinados a la educación básica carecen de energía eléctrica, mientras que en los servicios educativos del CONAFE la cifra asciende al 37%. Por su parte, el 67% de las escuelas públicas y el 94% de los servicios educativos del CONAFE carecen de conectividad a Internet. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.